Se ha rotado el petróleo en Monatario Aquí es ¡Vuelta! 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 En fin de la palla 5 litros, me dijo que 5 litros, ¿por qué no lo haría? Ayan, el petróleo Ayan, lo que me agregó Para que no se quede, no se quede en la boca El que está ahí vive por fin, no te da manera, no vean, ya está listo ya está listo 2.40 biniguitos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 2 episodesatie 20 y 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 1st Day of work night shift hopefully no duran pero tuve tuve Tama lang yung gay itong panahon around 2-3pm 2-3pm yun pvc natin during april registro 1 year then nagbaba yun yung sinunga ko yung helmet ko sa team gapiti less 30% LS2 extreme EVO iXEL nagbaba yun gali tayo ng additive solution para dito sa rev3 natin rev3 ko ito naman natin kapat na kayo ng channel ko then galihan ko din ng pinmount yung LS2 ko drx 192 install drx 192 then done agbaba dm 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 gilihan ng Challenge 2 sa mga pvd ng este es el aquel y el maíz es el petro vamos a ver unbócting de la Laguna Lake unbócting para unbócting de la Laguna Lake no, 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 no. no, 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 no. no, 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 no. No, 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 no. yung isang globs talaga pangulan lang yun sumi 2xl yung link sa video upload na yung unpopping on the road may iba naman at yun maganda-ganda na yun pag shout out natin hindi na kailangan tanggal ng globs and hopefully matiibay siya hindi sa ganon sa matiibay ng mga original na mamaharin pero mayroon na rin proteksyon makita ninyo maka maganda yung ito hindi yung parang nagubuni tulad ng huli ko yan i-tran-star i-tran-star okay naman 2xl sa akin ha edo 3... 326 maliit ang size niya kaya 2xl ang kinuha kasi may nagreview na na dapat pala pero okay din na masakta din daw sa kanya kahit na kahit lang yan si nrider bumili din niya ito eh pero ewan ko anong brand ng kanya yan yan okay ba yan ang aking unpacking on the road kasi wala namang box kaya unpacking yung iba natawag dyan unboxing pero pwede na ooo kaya naman wadyang mga baka baka lang dito oh wait magdasar eh hindi hindi na hindi 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 yun sana huwag umulan ulit 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 o brabe o yun yung aking y un globo sumihan un globo sumi yun al globo sumi ok naman nampasok din yung hangin sulle naman 500 el ko na lang sa inihiling un yung review hindi e ungi pala ako mga pero maganda yung review yun green o yun yun kalalibra sa kanya yun green green black 2xl o nakahomend ba ito na ko kayo ok naman parangid hindi naman parangid hindi na pa wala ating why y el agua vamos a meter Si teme la calda, a la altura de allá, yznos por un valor, es de un valor que se va a tener una tasca de guardia para tener una tasca de guardia, se viste con las guardias, entonces no. En fin, si hay un valor que hay una tasca de guardias, es un comprar, es un hermoso pero si no hay, no hay que ir a casa es un seguro pero está ahí, me gusta es un solido no hay que iría en mi boca no hay que iría 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 vamos a ir aquí aquí We are here . . . . . . . . Gracias por ver el video.